El Ministerio de Obras Públicas se ha convertido en un ejemplo de gestión al cumplir seis años de ejecutar proyectos de nación sin demandas en contra del Estado, como era habitual en gobiernos anteriores. En el marco de la transparencia y la rendición de cuentas, el presidente Salvador Sánchez Ren destacó importantes logros alcanzados por el Ministerio de Obras Públicas, una de las carteras más señaladas por actos de corrupción y uso indebido de fondos públicos en gobiernos de arena. El jefe de Estado señaló que desde 2009, bajo la administración de Gerson Martínez, el MOP se ha constituido en un referente nacional e internacional en materia de transparencia y ética pública, lo que le ha permitido cero litigios y cero sentencias condenatorias contra el Estado, lo que ha significado un ahorro de recursos que antes se drenaban vía litigios hacia los privados como una práctica habitual en perjuicio de los salvadoreños, y las obras no se terminaban como el caso del Boulevard Diego de Holguín, hoy Monseñor Romero. El MOP se ha convertido en un bastión contra la corrupción, siendo este un logro histórico para el gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!